Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Siempre es un placer visitar a Cádiz. Da igual si estoy aquí simplemente asistiendo a una de estas charlas, como he hecho en varias ocasiones con reuniones del Comité Energético de Cádiz. Y no me acuerdo, por lo menos una vez he estado aquí para dar una charla. Sí, ha sido más. Pero ha pasado demasiado tiempo, dos o tres o cuatro años desde que he estado aquí. No, 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 no. Hoy voy a hablar de varias cosas a la vez. Vamos a centrar en lo que convencionalmente vamos llamando campo de energía. Pero de verdad vamos a estar tocando algunas nuevas dinámicas que creo que yo y mis colegas hemos identificado y nuevas visiones de colaboración transnacional e internacional enfocando en lo que realmente vemos como una nueva región. Una nueva región fértil de oportunidades y de hecho con desafíos que demandan una nueva forma de cooperación entre nuestros pueblos atlánticos. Al final de mi charla espero que todos ustedes van a entender por qué digo que mi nueva lema personal Siguiendo un poco de broma el presidente de Nixon cuando dijo que ahora todos somos keynesianos. Mi lema es que a partir de ahora en Norteamérica, en Sudamérica, en África, en Europa, todos somos atlánticos. Ahora trabajo, como el embajador ha mencionado, en Johns Hopkins University, que es la facultad y postgrado de la Universidad de Johns Hopkins en Relaciones Internacionales. Y particularmente en un think tank, un instituto de investigación que lleva más de 10 años ahora en Johns Hopkins, el Centro para las Relaciones Transatlánticas. La gran mayoría de mis colegas allí, el trabajo que hemos hecho tradicionalmente en el Centro, toca las Relaciones Transatlánticas en el sentido convencional, es decir, Relaciones Inter-Europa y Estados Unidos, o hablando en términos más amplios, a lo mejor incluyendo Canadá, o Relaciones Bilaterales, Paramán, Estados Unidos, etc. Pero desde hace tres años, cuando llegué yo, empecé a trabajar en un nuevo proyecto del Centro, ideado inicialmente por Dan Hout, mi jefe, bar, colega, que en su momento era nuestro gran arquitecto de la expansión de la OTAN desde el Departamento de Estado. Pero Dan se había metido en un proyecto con algunos ex-presidentes y ex-ministros de países atlánticos dedicado a investigar si había motivos para confirmar las intuiciones de algunos que algo nuevo estaba pasando en el Atlántico, algo que no habíamos visto antes y que merece la pena investigar más. De ahí nació lo que tenemos en la pantalla a mano izquierda, la Iniciativa para la Cuenca Atlántica, o en inglés, The Atlantic Basin Initiative, que es el proyecto emblemático de este nuevo movimiento de sociedad civil-política. Y está compuesto de tres niveles, digamos, de actuación. Voy explicando eso al principio para que puedan ver por qué mi manera de metodología, de análisis después, y por qué estamos haciendo esto. Y no es simplemente un proyecto universitario de investigación, está concretamente vinculado con acción política sobre el terreno. Esto es nuestro meta, cubrir toda la cadena de producción, desde nueva visión hasta la creación de nuevas comunidades espistéticas, perdón, ¿hace por lo que? Epistemológicas. O epistémicas, epistémicas, eso es. En el sentido de que estos estudios atlánticos de esta forma no han existido hasta hace poco. Solo en el campo de la historia hay un enfoque atlántico, de una época del siglo XVI, XVII. En ese sentido, tenemos la primera instancia del trabajo de unos 50 ex-presidentes, ex-ministros de África, América Latina, Europa, Estados Unidos, Canadá, y un número similar de líderes del sector privado, que durante los últimos tres años se han reunido dos veces al año en partes distintas de la cuenca, en Sao Paulo, en Rwanda, en Lisboa, en México, un par de veces, etc. Trabajando con nuestro equipo, James Hawkins, para averiguar si hay o no dinámicas panatlánticas, en qué campos están estas nuevas dinámicas panatlánticas y en qué campos no, donde los asuntos no deberíamos necesariamente enfocar en términos atlánticos o panatlánticos, donde los asuntos pueden ser más bien globales, como algunos dicen de algunos asuntos internacionales, o que quedan siendo asuntos locales o regionales en términos tradicionales, como pueden ser asuntos del cono sur, del merco sur, etc. Y a lo largo de estos años, en este trabajo, este grupo de eminentes ha identificado cinco vertientes de dinámicas que sí, parece que son únicamente atlánticas, y que merece la pena un enfoque de cooperación atlántico. Estas vertientes son energía, y vamos a hablar más que nada de energía hoy, todo el terreno económico, financiero, y de desarrollo sostenible. Segunda vertiente. Tercero, la seguridad humana. Vamos a ver que esta idea a veces choca con la intuición de muchos, y parece contraintuitiva, porque durante 20 años hemos puesto nuestra atención en el auge de Asia, o en la cuenca pacífica. Y en ese sentido, vamos mostrando que el Pacífico existe con sus nuevas dinámicas únicas, pacíficas, pero también en su estela está emergiendo otra cuenca, otra región de cuenca que es el Atlántico. Y luego, si tuviéramos dos semanas más de charlar, podríamos mostrar que hemos identificado esta nueva dinámica regional en las otras cuencas océanas del mundo, en los que abre otra vista de investigación y de movimiento político que puede ser una revolución en nuestra visión de lo que es regionalismo, es decir, que son las regiones de verdad, donde las conexiones parecen colaboración. Entonces, digo eso antes de revelar la tercera vertiente, que es la seguridad humana. Y en este análisis vamos viendo que hay muchas diferencias entre las dinámicas pacíficas y atlánticas. Y vemos que en términos de seguridad, en el Pacífico, hay desafíos de seguridad convencional. La seguridad dura, donde los conflictos son siempre en el borde del conflicto militar, donde los ejércitos, los fuertes navales, etc., cuenten para mucho. Aunque en el Atlántico vemos más bien, no la seguridad problemática de seguridad dura, tanto como los problemas que están surgiendo de seguridad humana. Muchos dicen que es otro campo de seguridad blanda, donde hemos visto que sí hay nuevos nexos de interpenetración entre todos los movimientos de flujos ilícitos. Tráfico de armas, tráfico de humanas, tráfico blanco, terrorismo o violencia política, tráfico de droga, blanqueo de dinero, mucho, rutándose cada vez más en el Sudatlántico, con vínculos a través desde Brasil y Argentina, pasando por algunas islas atlánticas como Cabo Verde, y también integrando en África Occidental, donde todos sabemos, tenemos problemas de seguridad humana que están también convirtiéndose en problemas de seguridad dura, no en el Sahel. Cuarta vertiente, para ir más bien directamente al grano de nuestro asunto hoy, sería el océano en sí, el océano Atlántico, como un espacio y representando un conjunto de asuntos, desafíos, oportunidades, que apenas nuestros pueblos están viendo ahora. Nuestro argumento es que para los Atlánticos y para los demás, el mar sigue siendo un punto ciego, es decir, nuestras proyecciones cartográficas mentales y nuestras proyecciones cartográficas reales, particularmente cuando se trata del mapa de datos, el mapa que compuesta de nuestros datos, de stocks, de flujos, etc., para nuestro análisis global, que tiene, como cada proyección cartográfica, su propia distorsión, su propia margen. Y nuestro argumento es que los mapas mentales que manejamos tienen este punto ciego. Y remapeando el mapa de datos, presentando los datos nacionales y globales y regionales en otra fórmula de regiones, que están basados en los océanos, donde pasa el 90% del comercio internacional, formado con un residuo porcentual de comercio internacional que está limitado al transporte terrestreal. Ya creo que ustedes pueden empezar a ver por dónde vamos, si la gran parte de los flujos, incluyendo los flujos energéticos, pasan por más, las nuevas dinámicas de la globalización en su real articulación física, no vamos a ver. Si seguimos con los mapas mentales que salen de nuestras bases de datos internacionales, nacionales de, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía, o los Fondo Monetario Internacional, donde las categorías, obviamente, presentan datos nacionales, datos globales, y cuando rellenan este espacio intermedio, llamado regional, hay dos tendencias. Hay una tendencia en la época de globalización que hace una abstracción del mapa, y presenta datos no regionales, pero conceptuales, países ricos, países pobres, o países en vías de desarrollo. O presentan los datos en términos geográficos, pero de una forma, diría yo, bastante obsoleta, siguiendo una proyección cartográfica mental, que yo llamo continental, basado en la Tierra, es decir, datos que agrupan datos nacionales para demostrar lo que es América Latina, o Sudamérica, o Europa, o incluso algunas agrupaciones históricas tradicionales, que no necesariamente tienen sentido hoy en día, como puede ser Eurasia, o, porque utilizo la base de datos de British Petroleum, ¿no?, mucho, subcategoría de Europe and Eurasia. Entonces, lo que vamos a ver hoy, primero, la metodología para revelar si hay dinámicas atlánticas o no, que a lo mejor no estamos viendo, es una reconstrucción de una nueva proyección cartográfica mental, es decir, una nueva manera de agrupar y organizar los datos que estamos utilizando, los mismos datos de las mismas organizaciones, las mismas proyecciones, pero con una nueva proyección. Y, finalmente, volviendo a los vertientes, entonces, en el mar sabemos que la economía azul está solo en el principio de un desarrollo económico posible de los océanos. Sabemos que los océanos cada vez más son escenarios importantes de mantener seguridad marítima, importante para los flujos que son la sangre de la economía azul, etc. Quinto vertiente serían los valores comunes que tenemos, supuestamente, como atlánticos, es decir, como occidente. Nuestro argumento también sería que lo que llamamos a la cuenca atlántica, incluyendo nuestros primeros días en el sur, en América Latina y en África, es el arco histórico de Occidente. Y si Occidente va a tener un futuro legado a la gobernante global, solo va a tener este legado de dejar lo que es nuestros puntos fuertes, que pueden ser los valores democráticos, el rule of law, los derechos humanos, etc., si realmente podemos consolidar un nuevo mundo atlántico con el sur involucrado, no simplemente como participantes, pero también como protagonistas, que vean este nuevo espacio panatlántico como mejor tarde que nunca, un espacio de Occidente donde todos los occidentales realmente están creando este espacio político común. Es un objetivo del grupo de la iniciativa cuenca atlántica a largo plazo, crear una nueva comunidad atlántica, no necesariamente a corto plazo, no necesariamente haciendo referencia, como es habitual hoy en día, a lo que es una comunidad transnacional como Europa, la Unión Europea. Esto sería apartándonos de los modelos convencionales que tenemos. Con eso, a modo de interrupción, creo que he invertido bastante tiempo en esta interrupción para dar un contexto general. Mis disculpas por haber preparado la presentación de PowerPoint en inglés, pero de la misma manera que este me da oportunidad de practicar mi español, da oportunidad de practicar el inglés también. Primer punto, primer argumento, está desarrollándose ahora lo que llamamos un renacimiento energético atlántico. Voy a demostrar eso y sus implicaciones a través de esta nueva proyección cartográfica, en esta nueva organización de los datos globales. Vamos a ver que parte de este renacimiento se representa un cambio estructural en la oferta global energética. Segundo, esto se ve también un cambio estructural en la dirección general de los flujos energéticos globales, que es un flujo de comercio internacional, que por cierto, si 90% del comercio internacional se transporta por mar, una tercera parte y más de estos flujos comerciales son flujos de energía. Y todavía la gran parte, como sabremos, es transporte de petróleo y gas rico. Con algo de capón y otras energías secundarias como biogústicos. Pero energía, básicamente, es el flujo más estratégico por el mar. Luego, esto va a ser parte del argumento mío de que los mares, en general, están registrando un aumento relativo de importancia estratégica relativo a la tierra en general. Es decir, en términos relativos en el mar. Cosa que me sugiere que deberíamos girar nuestra atención más, cada vez más, al mar. Tercer punto, aquí sería que, como consecuencia de este cambio estructural de oferta, que pone más oferta global en el Atlántico, junto con este cambio de dirección de los flujos energéticos, la gran mayoría por mar, y el resultado es una nueva regionalización en términos energéticos, una nueva región energética en la cuenca atlántica. El punto final de este primer apartado sería una explicación del resultado de todo este trabajo y nuevo análisis con la iniciativa para la cuenca atlántica, que ha sido la creación de un nuevo mecanismo de colaboración transnacional en energía. La primera de su naturaleza en el mundo, porque vamos a ver la única otra región energética que realmente existe, es la llamada Carta de la Energía de Europa y Eurasia, que es un proyecto ya pasado de su mejor momento, un proyecto liderado por estados, muy distintamente que el foro energético atlántico. Y luego, si hay tiempo, o si tengo que hacerlo durante el coloquio, serán dos otros puntos que ponen todo esto en el contexto más de coyuntura, que tiene todo el mundo muy preocupado, por lo menos si seguimos mirando el mundo energético en estos términos convencionales. Entonces, la caída de precios, un poco de análisis de por qué ha habido la caída de precios, qué tiene que ver con este renacimiento energético en el Atlántico, y qué serían las implicaciones para este nuevo movimiento atlántico. ¿Es importante o no la caída de precios? Esto sería más bien donde quiero ir con el tiempo que nos queda. Bueno, primero un par de palabras sobre mi metodología, la nueva manera de ver el mapa mundial en términos de energía. Hoy día, he descrito un poco cómo encuentro los datos de las fuentes tradicionales de datos energéticos, instituciones buenas, las mejores que tenemos, incluyendo las instituciones nacionales, como la Agencia de Información de Energía del Departamento de Energía de Estados Unidos, o incluso instituciones regionales, como puede ser el LAD, aquí en América Latina. Ellos dan datos nacionales, globales, y como he dicho antes, generalmente estas dos otras regiones conceptuales, por continentales. Esto es lo que llamo la proyección continental. Y hemos hecho este análisis no solo en energía, flujos de energía, pero para todos los flujos comerciales también. Y vemos más o menos la misma cosa. Entonces, nosotros trabajamos con dos proyecciones buenas. Y hoy voy a hablar más de lo que llamo aquí una nueva proyección atlántica. Esta proyección remadea el mundo de la siguiente forma. Tres grandes regiones. La cuenca atlántica, que se está compuesta por América del Norte, Europa, África, y América Latina, o América Central y Sudamérica. Porque siempre tenemos que pelear sobre dónde poner México. México está en todas las que en todos los continentes. Eso por un lado. Por otro lado, Asia Pacífico. Una región muy convencional. Que es Eurasia, menos Europa, más las islas del Pacífico y del Indico, y quitando la región terrestral en medio de Eurasia, que es la otra región que yo llamo, no sé si inovamente o no, el Gran Creciente, el Great Crescent. Esta es una región nocional, una construcción, conscientemente una construcción, que luego podemos pelear si tiene sentido o no. Yo creo que en términos analíticos es muy interesante verlo así. Y el Gran Creciente está compuesto por Medio Oriente, Asia Central, y Rusia, o el mundo ex-soviético. Esta región, estas tres regiones, han sido tradicionalmente, si dejamos Estados Unidos, por un malo de momento, los productores de hidrocarburos tradicionales, los fuentes de exportación neta, a las zonas de consumo neto tradicional. Las zonas de consumo neto tradicional, siempre ha sido el norte del Atlántico, Europa y Estados Unidos. Y, una vez empezado la época de globalización, también un nuevo foco de consumo neto en Asia Pacifica. Y vamos a ver ahora, esta zona se alza como el gran consumidor, cada vez más. Entonces, esta es la proyección que vamos a utilizar más ahora, para ver estas nuevas dinámicas. Incluyo otra proyección, que es la frontera de nuestro trabajo, donde estamos haciendo estudios globales, cuantitativos, para ver no solo el Atlántico. Yo estoy en esta proyección poniendo el enfoque sobre el Atlántico, pero si vemos las regiones que he creado, vemos que es, no es una proyección continental completamente, pero es un híbrido, porque está compuesto de los continentes, y el Atlántico todavía es una suma de tres, cuatro continentes. Y no hay cuencas, océanos más allá del Atlántico en esta proyección. La proyección realmente es interesante. Y voy a enseñar dónde hay diferencias posibles entre las dos proyecciones, la segunda y la tercera. Pero realmente ver el mapa mundo y por el globo, el sistema global, las nuevas regiones, donde realmente la globalización real está articulándose, en cuatro regiones grandes o cinco, la cuenca Atlántica, la cuenca Pacífica, la cuenca Índica, la cuenca del Ártico, y luego el gran creciente, que es el residuo, digamos, territorial de un mundo visto a través de una proyección de las cuentas australianas. Entonces, volviendo al cuadro global energético, he hecho el argumento de que con esta proyección vamos a ver que no simplemente ha habido un cambio estructural en la oferta energética, porque todo el mundo sabe que, bueno, hay muchos países donde de repente hay descubrimientos como en Brasil, hay nuevo conocimiento para grandes hidrocarburos no convencionales en Argentina, hay descubrimientos en África, onshore y offshore, Estados Unidos sorprendentemente vuelve como ha sido en el principio de la época del petróleo, uno de los grandes productores, etc. Pero este cambio estructural, cuando lo vemos en el Atlántico como un conjunto, vemos que es Atlántico. No hay otra parte del mundo en los últimos años donde ha habido cambio estructural en oferta, aumentando la oferta. Es Atlántico. El juego de momento es Atlántico. Y vamos a ver esto en estas categorías de energía. Simplemente para empezar con petróleo y los recursos, las reservas, y luego vamos a ver la producción, que es incluso más importante, no lo que realmente estamos produciendo. Pero aquí, haciendo las categorías de las nuevas regiones de esta proyección, vemos la cuenca atlántica, la línea azul, es la que gane más en términos relativos respecto a la región tradicionalmente dominante, no que es el Gran Creciente. He hecho un desglose entre los componentes del Gran Creciente aquí, simplemente para mostrar que el petróleo es el Medio Oriente, y Asia Central y Rusia son bastante secundarios en este campo. Si estuviéramos hablando del gas natural, entonces no. Casi el cuadro va al revés, no completamente. En términos de producción, las tres regiones grandes, ¿qué vemos? Que vemos que estos son datos de PP históricos y luego sus proyecciones hasta 2035. Hoy día, la cuenca atlántica tiene, en términos de reservas, como he visto al presente, más del 45% de las reservas probadas de petróleo, reservas probadas convencionales. Si incluimos los no convencionales, aunque hay una guerra de estatísticas, yo diría que serían más de dos tercios partes de los recursos totales de petróleo. incluyendo los no convencionales. Y, etc. Pero si vamos a pasar a la producción diaria, hoy día, en 2015, también, más de 45, 46% de la producción es atlántica. Y, si proyectamos utilizando los datos de PP, entonces, estos no son mis proyecciones. Yo estoy recogiendo uno donde no hay controversia, uno del sector privado para ir con la industria, y simplemente, no utilizando sus categorías, Norteamérica, Estadísticos, Canadá, etc. Y su categoría muy incómoda, Europa y Rusia. Y haciendo recorte y reacupando los datos en estas tres categorías, vemos que estaría más de 50% de producción en 2040 Atlántico y 70% del proyectado crecimiento de aquí a 2035 de entrada del Atlántico. Es decir, en el margen, el Atlántico va desplazando en términos estratégicos relativos hasta medio río. Y hago hincapié en esto antes de seguir con nosotros energías, porque hace solo 10 años los que estuvimos siguiendo energía global sabemos que todas las grandes organizaciones tomando la World Energy Council y la Agencia Internacional de Energía y Comunas de Máticos, todas sus reacciones hasta 2030, por ejemplo, predeía el gran foco de demanda todavía en el norte del Atlántico compartiéndolo cada vez más con Asia Pacífico y esta demanda neta de importación occidental y oriental tendría que ser satisfecho por el gran creciente y los que sabemos estos análisis sabemos que no era realmente el gran creciente que tendría que satisfacer esta demanda neta de Asia y Estados etc., pero Medio Oriente y más concretamente Arabia Saudita, el único país donde en teoría hay posibilidad de aumentar la capacidad de reproducción, donde el mito reina de donde la gente internacional siempre ha puesto mira, para satisfacer la demanda proyectada en aquella década en el futuro, Arabia Saudita tendría que estar produciendo 15 millones de perillas diarios, ¿no? Una gran interrúntica. Hoy día, viendo el mundo así con las mismas proyecciones de las mismas instituciones empresas, vemos que no es necesariamente así y que Arabia Saudita y sus latinos en el medio oriental no van a necesariamente ser los más estratégicos del mar. Cada vez más sería el Atlántico. Sorprendente. Pasamos al gas. Estos son los recursos de gas. En el mundo del gas natural es donde mi argumento Atlántico ofrece a los colegas incluso más contraintuitivo porque el gas nunca ha sido un punto fuerte del Atlántico y hasta hoy día si estamos mirando a gas convencional probable, las reservas de gas convencional probadas que es la primera figura a la izquierda tres cuartas partes de estas reservas están en el gran creciente pero cuando incluimos los no convencionales el llamado shale o tight gas el cuadro cambia radicalmente y hoy día según los datos más viables que tenemos la cuenca atlántica domina con casi tres cuartas partes de los recursos de gas no convencionales y si juntamos lo convencional probable con lo no convencional junto con todos los demás recursos de gas natural que sabemos que son técnicamente recuperables aunque no necesariamente económicos en este momento el Atlántico tiene casi la mitad en suma hablando de reservas de energía fósil más de la mitad de energía fósil que estaba en el Atlántico aquí tenemos el cuadro de producción diaria de gas o anual perdón de gas y otra vez vemos que la región que sube más en el futuro en términos de producción proyectada es el Atlántico bueno adentramos más en la revolución o renacimiento energético Atlántico si lo no convencional es una rama de este renacimiento el shale obviamente en Estados Unidos pero con grandes posibilidades incluso aquí en Argentina o del otro foco del no convencional en el Atlántico donde hay más chances de desarrollarlo más rápidamente movemos al segundo vertiente el offshore lagos profundos y energía del mar aquí el Atlántico hoy día representa más de 60% de toda la producción offshore en petróleo y si hablamos de aguas ultra profundas del deep offshore entonces es un dominio casi total 95% de la producción hay que recordar dos cosas aquí si hacemos un desglose más formalizado vemos que dentro de este dominio Atlántico el sur del Atlántico tiene otro protagonismo especialmente en el deep offshore 75% la segunda la segunda cosa que hay que recordar es que cada vez más el mundo de petróleo es offshore está saliendo de la tierra donde la producción durante la última generación ha sido estable y casi todo el aumento neto de producción unos 28 mil barrigues de áreas ahora que es offshore producción offshore ha sido reempezando producción offshore so this cada vez más espectacular el offshore cada vez más dominado por el Atlántico y cada vez más con un claro protagonismo del sur del Atlántico un cuadro similar con el offshore de gas salvo que hay un outlier fuerte en el mundo en el offshore de gas que es el sudeste de Asia particularmente Australia de todas formas vemos que más delimitada de la producción de gas offshore es Atlántico y si estamos hablando de la ultra profunda estamos hablando de 97% aunque todavía en el offshore de aguas ultra profundas y gas es más bien jugado todavía del norte del Atlántico el otro lado del asunto o la otra cara de la moneda el offshore en términos de inversiones la historia reciente lo tenemos aquí en el primer gráfico arriba los pares azules vemos que 60% como un espejo de la producción 60% de los descubrimientos offshore en los últimos la última década viene del Atlántico y más bien la gran parte de esos en el sur y en términos de inversión más de 80% de las inversiones en el offshore gas y petróleo se han hecho en el Atlántico y la gran mayoría en el sur rápidamente voy pasando rápidamente algunas catetas esto es biocombustibles históricos y proyecciones también con esta proyección Atlántica aunque biocombustibles solo forman una parte marginal de la economía global y de los flujos energéticos globales en torno a 2% de la energía utilizada en el sector de transporte mundial de todas formas en algunos países especialmente en Brasil y en el futuro posiblemente en África biocombustible puede ejercer un papel clave particularmente porque está en el nexo de algunos campos importantes para países en desarrollo y países con perfiles como Brasil y África en términos de ecología tropical es decir agricultura desarrollo rural energía cambio climático deforestación manejo del uso de la tierra etc. por eso aunque es marginal en términos numéricos me gusta enseñar que en este campo es un de momento es un juego Atlántico más de 85% de toda la economía de biocombustibles se centra en el Atlántico y el único outlier aquí sería también sudeste de Asia y en este caso sería el indonesio que es otro foco de biocombustibles rápidamente vemos algo similar en el campo de los renovables campo de energía bajo carbono con algunos matices y esto sería el matiz hasta ahora lo que llamamos la cuenca Atlántica claramente ha dominado la economía de renovables 85% de la capacidad instalada eléctrica vinculada a renovables se ha hecho en el Atlántico lo mismo con el consumo de energía renovable 85% de todo lo consumido se consume en el Atlántico el matiz es lo siguiente curiosamente probablemente vinculado a este gran renacimiento energético que se ve en petróleo y gas en el Atlántico todos los prognósticos ahora y muchas tendencias recientes lo confirman es que el Atlántico va a irónicamente ir recarbonizando su economía es decir en el margen el liderazgo y renovables en todas las instancias y en términos de emisiones también Asia va a hacer más liderazgo y menos mal que empujen los renovables pero implica una perdoja hay una perdoja en el corazón del renacimiento energético Atlántico y es se ha hecho posible a través de energías fósiles cosa que es interesante pero plantea un desafío en el Atlántico también una cosa la última cosa que voy a señalar aquí respecto a las renovables tiene que ver con la inversión reciente en energía renovable desde la recesión mundial el liderazgo de los países atlánticos particularmente en Europa y Estados Unidos que ha sido fuerte ha ido en declive por razones de inestabilidad en el sector financiero por razones de tener un mal momento para muchas empresas energéticas renovables y por producir un rechazo político en los pueblos y de los votantes que se han cogido miedo de que realmente en tiempos difíciles económicos los posrenovables son demasiado caros entonces esta pretensión se ha ahondado bastante en Europa y Estados Unidos en los últimos años y se ve la reflexión ahí en términos de la caída de inversión vemos que en Asia Pacífica no no es la franja que ha crecido más y si hacemos un desglose en lo que es la cuenca atlántica entre el norte y el sur vemos que en el sur del Atlántico estas inversiones la agregación total en el sur del Atlántico han sido no tan fuertes como en el norte han sido en torno a 20 mil millones de dólares anuales pero han seguido estables entonces el movimiento de renovables ha sobrevivido el destino coyuntural que ha puesto la recesión en el norte otra matriz interesante bueno el segundo punto un cambio estructural y en la dirección de los flujos energéticos y aquí se resume en tres puntos grandes el centro de gravidad de la oferta global en energía que tradicionalmente se ubicaba en el este precisamente en la gran creciente ya durante los últimos dos décadas yo diría aunque no hemos estado consciente se ha ido despancándose hacia el Atlántico y ahora este centro de gravidad está en el Atlántico mientras tanto el centro de gravidad en términos de demanda global ha ido desplazándose desde el norte del Atlántico hacia el este desde el oeste hacia el este que es la implicación por los patrones y y y y las direcciones de los flujos energéticos tradicionalmente venían del este hacia el oeste creando una sensación geopolítica de vulnerabilidad en el oeste da igual si pensamos uno o otro que realmente la dependencia energética realmente es problemática ¿no? desde el punto de vista de economía no desde el punto de vista geopolítica casi siempre sí pero da igual que es nuestra perspectiva si vemos energía como un bien económico o como un bien estratégico o como un bien híbrido de las dos cosas lo que está pasando es que los flujos ya cada vez más tienen su origen en occidente y van en otra dirección hacia el este entonces toda la articulación de flujos físicos en la globalización que traía la energía hacia nosotros en occidente ya va en occidente y interesantemente otro posible nuevo flujo global de energía que muchos han mencionado en los últimos años que puede ser el Ártico por la apertura de paso de flujos de mercancía etcétera que puede cada vez más pasar por el Ártico paradójicamente por el cambio climático los que subrayan la posibilidad del Ártico miramos a nosotros y nos dicen bueno bueno los flujos van de energía van a pasar por el Ártico y van a ser un nuevo centro de producción yo lo dudo no es simplemente que hay condiciones muy difíciles no es simplemente que hay estructuras de costos de producción o más altos que hay pero si volvemos a lo que hemos puesto evidente antes en términos de nuevas reservas de petróleo y de gas yo diría que simplemente el offshore en el sudatlántico hace cada vez más irrelevante el futuro de energía en el Atlántico perdón el Ártico hay mucho más recursos conocidos y probados ahora en el offshore del sudatlántico que en el Ártico entonces esta es otra manera de subrayar lo que yo veo como que es la región del mundo generalmente olvidado generalmente representando un punto ciego en el norte que va a ganar más en términos estratégicos relativos en el margen respecto a otras áreas y esta región es del sur del Atlántico una manera de enseñarlo el flujo físico de energía que va a ganar más mucho más que el Atlántico va a ser el paso del Cape del Cape Passage por debajo de África ese pasaje con flujos de energía bajando norte al sur por los dos lados del Atlántico y luego girando y pasando en términos marítimos yo diría que esta es la vía marítima del futuro que va a ganar más en términos de tráfico importancia económica y por supuesto si nos tenemos de acuerdo con lo que significa estrategia o geopolítica también bueno para ver el impacto de este cambio de flujos la dirección de flujos la dirección o la mapa de dependencias netas regionales aquí vemos las tres grandes regiones sus balances de toda su energía producida y consumida y vemos que la región que tiene más superávit en términos netos sigue siendo gran creciente y la región que va aumentando su estado de dependencia neta fuertemente sigue siendo hacia el pacífico nada cambia ahí pero ¿dónde hay el cambio? en el Atlántico y hace dos o tres años el Atlántico dejó de ser importador neto y ya es y cada vez más exportador neto y va acercándose al final de nuestro periodo de proyecciones de PP al gran creciente si lo vemos en términos que yo llamo estratégicos en el margen esto es lo que vemos en inglés llamo esto the Asian call Atlántica todavía 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 estuvimos importando algo en el margen en términos netos pero ya somos no solo somos como Atlánticos que todos somos ahora no simplemente exportación neta pero de aquí a 2035 qué región gana más en el margen dónde está el crecimiento de esta producción y exportación para satisfacer la demanda de Asia la gran creciente sigue básicamente estable el terreno ganado es el Atlántico esto es para toda la energía petróleo gas etc todo lo que sea comercio internacional incluyendo carbón pero la gran parte es petróleo si enfocamos en gas la misma forma la misma visión the Asian call global gas vemos que aquí es donde la cuenca Atlántica realmente tiene su fuerza y digo más si ahora 85% de toda la energía comercial internacionalmente que es una tercera parte de todos los flujos comerciales que me he llevado antes 80% ahora es petróleo un 10 es gas y otro más es carbón y biocombustible y el mínimo en combustibles eléctricos las proyecciones las proyecciones para el año 2050 y más allá es que este porcentaje da la vuelta y gas entre más comercio de energía global gas va a ocupar más o menos 85% de todo este comercio internacional es decir si comercio de energía internacional está aumentándose y si gas es cada más importante entre este comercio y el Atlántico es la región que está ganando este terreno la cuarta Atlántica va a ganar en términos de importancia estratégica que implica importancia estratégica eso es buena pregunta si la zona sigue siendo fragmentada es decir si no hay una nueva comunidad incluso informal y elástica Atlántica este poder geopolítico esta posible influencia geopolítica no significa mucho los más grandes en el Atlántico tendrían un poquito de esta influencia si existe como Estados Unidos está cambiando el horizonte estratégico para Estados Unidos pero diría yo el horizonte estratégico para mis colegas en Estados Unidos sería mucho más interesante si lo vemos como un horizonte panatlántico donde realmente el poder mundial son mis colegas estrategas en SAIS obviamente se pasa a Asia porque el PIB mundial se pasa a Asia porque los gastos militares se pasan a Asia en términos porcentuales pero yo digo mira nosotros siempre hemos obsesionado por la importante geopolítica de la dependencia neta que hemos tenido respecto al Medio Oriente o zonas inestables pero que pasa ahora porque insistimos en que es el siglo de Asia porque tendrán más poder más poder cuando todo el poder energético va hacia nosotros entonces el siglo XXI no es el siglo XXI a lo mejor podríamos incluso llamarlo un nuevo siglo atlántico o a mi preferencia un siglo en que el mundo cambia y la globalización se pone más obvio a nosotros de lo que está pasando y cada vez tenemos un mundo de cuencas austenas terribles el último gráfico en ese sentido si enfocamos simplemente en las energías líquidas gasolina y derivados y vemos que el Atlántico va a ser mucho más fuerte en el futuro en gas pero también en el margen con petróleo y los derivados importante esto me lleva al último punto de este apuntado el resultado que veo una nueva regionalización del Atlántico en términos energéticos que quiero decir con eso concretamente bueno para mi como un economista de formación y siguiendo estudios que mis colegas latinoamericanos han seguido durante dos colaboraciones estudios de integración regional siguiendo las experiencias de Europa siguiendo las experiencias de América Latina que he visto como clave hay muchas dinámicas que pueden formar una región que tiene sentido para la colaboración internacional pero uno que no se puede negar que es importante es la conexión interregional y la más importante de flujos que tenemos que es el comercio entonces como índice o como objetivo el nivel de comercio interregional nos dice algo sobre la dinámica de reivindicación bueno en Europa la existencia de ya niveles altos de comercio regional ha ayudado a justificar gran parte del experimento del mercado interno y ha funcionado relativamente bien incluso estos índices han subido por la integración económica que vemos en América Latina es donde en Sudamérica también donde veo la gran la gran ironía ha habido incluso más entusiasmo en América Latina fuera de Europa más entusiasmo aquí para la integración regional y largas décadas de intentos Mercosur otras regiones subregionales subcontinentales como el grupo andino etc pero siempre enfocado en integrar el continente llegar al mercado común Sudamérica o por lo menos este es un sueño que no se muere sigue ahí pero siempre y todavía los índices de comercio intrarregional en América Latina y es lo mismo en energía si cogemos la región como América Latina los niveles son muy bajos 15% como colectivo y menos desde la perspectiva nacional de muchos países de todas formas entiendo que puede ser un objetivo aumentar esta indición pero tenemos que admitir que estos esfuerzos han sido esfuerzos sin el éxito anticipado o deseado podemos ver por donde voy ¿no? que a lo mejor la región apropiada a estas alturas no es América Latina o Sudamérica aunque es heresía en muchos rincones aquí pero por lo menos sugería que hay nuevas regiones que se pueden existir simultáneamente y que a lo mejor los pacíficos de América Latina deben estar mirando hacia el pacífico para relaciones interregionales o la creación de nuevas regiones de integración profunda o no como los están haciendo la alianza pacífica la integración en la cuenca pacífica lo que falta estar aquí por el otro lado de complementar nuestros esfuerzos integracionistas sudamericanos con otra visión para México Colombia Brasil Venezuela Argentina junto con los del norte en que se viene con la nueva región del Atlántico tanto en energía donde tenemos los primeros desarrollos pero a lo mejor también en términos más yo voy a concluir la discusión con un par de gráficos que muestra esta nueva regionalización en energía en el Atlántico voy a mostrar que los índices de comercio energético interregional en el Atlántico son muy altos aquí tenemos la perspectiva de toda la cuenca Atlántica la línea azul es su comercio interregional y vemos que sigue siendo aunque el auge de Asia por la gravedad de importación y estamos exportando desde el sur del Atlántico donde ya había algunas presiones centríficas en ese sentido sigue siendo tres cuartas partes de todo el comercio energético del Atlántico es interregional y solo 20% con el Gran Reciente y menos de 10% con el Pacífico bien pasamos a la perspectiva nacional dentro del Atlántico y aquí tenemos Brasil la parada del sur 70% de su comercio energético intraregional hacia las regiones del Atlántico 75% Estados Unidos México casi 90% si veo bien y la cuenca atlántica en su conjunto que es la última parada de María estamos hablando de casi 75% tengo que hacer más grandes estos números para la próxima desde Europa 75% desde Marruecos hasta Marruecos más de la mitad Nigeria y una historia igual aquí tenemos México la evolución de lo mismo la línea azul muy alta Brasil lo mismo y aquí vemos la foto fijo ahora aunque voy a dejarlo aquí porque los gráficos que siguen de hecho no están mostrando los datos a través de la proyección atlántica ya hemos pasado y sería demasiado para entrar ahora ya hemos estado en un remateo mucho más sutil y revelador que es la cuenca atlántica no como los cuatro continentes pero la cuenca atlántica con las partes de los continentes que son atlánticos es decir el trabajo en que estamos ahora realmente cortamos nuestros conceptos de continente que es bastante contraintuitiva para muchos yo creo que debería dejarlo aquí embajador yo sé que no he hablado todavía de los precios pero ponemos en el coloquio si hay interés porque mi conclusión sería que los precios han bajado y no están amenazando este renacimiento simplemente porque el renacimiento atlántico es la causa de la caída de precios y que probablemente los precios van a estabilizarse en un nuevo patrón un par de años poco más alto de donde están ahora y luego puedo ver puedo mostrar que la gran parte de nuestros nuevos recursos y hablar de nueva producción están a salvo de la banca rota que implica una caída de precios no no quiere decir que algunas empresas no están yendo a la banca rota o siendo consolidados muchos de los pequeños en no convencional y en offshore si está pasando entonces por favor no me dejes salir de aquí con esta visión intacta hay que en la misma manera que yo he roto los continentes hay que romper mi alusión con la misma idea gracias